¡Vamos a Jack! ¡Está un fuego en el temple ni muere! ¿Cómo? Pongo un puñetazo de un toro por el panza arriba Hostia, esto es lo que se vio en el trailer Los diseños son espectaculares Estos son los de la conejita Si Poca broma Me voy a poner liar, mentiroso ¡Vamos! ¡Wow! ¿Cómo lo sabías de Boquet? ¡Vayate! No vi el trailer para nada ¡Pasa nada! ¿Tu mañana te hagas algo? ¡No! ¡Dormí! ¡Y me voy porque tengo sueño para otra compra! ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! Me cuesta pillar este Es que me cuesta, tío Es que es muy lento Este es que le gusta que te lo hagan ¡Claro! ¡Pasa nada! 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 Oh, va a durar poco esta Oh no, no la ralla, bro Este golpe lo falla más con la copeta Ferris Voy a ver, este es falla Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos ah no, ok, hay que no ver este jefe le va a costar a la gente si yo no lo vi todavía no lo vi conforme me iba a conectar todavía que iba a ser muy difícil no no ya la diferencia y Este me dio a mi algo de fondo porque se queda muy pegada todo el rato, eh. La verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que sí. ¡Eso es mi! Una diferencia, tío. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Que guapo el combate, tío! ¡Me ha encantado, de verdad! Por ahora es que más me ha gustado el juego ¡Buah! ¡Esto es loco! ¡Que guapo, tío! ¡No me diga cosas! ¡Que te hago cosas! ¿Dices cosas? No me digas cosas. ¡Te hago cosas! ¡Está completo! Eliminaste el... ¡Gimofar! ¡Sabe, me he dado el mejor! ¡Oh, yo! ¡Bua, 10.000 almas! ¡Yikes! ¡Geeesh!